El Cártes y el Mercadal El Cártes y el Mercadal son los dos barcos que yo recuerdo. Estabas en la playa, les veías venir inmensos, inmensos, y no eran tan grandes. El tiempo demostraba que no eran tan grandes, pero éramos niños, todo parecía grande. Y les sentías, veías, luego he sabido con el tiempo, que aquello se llamaba el bulbo, cómo iba apartando las aguas y se movían, silenciosos para lo grandes que eran. Y te preguntabas de dónde vendrán y qué cargarán, porque eras niño, no sabías ni lo que era la mina, ni lo que era el mineral, solamente sabías de su tamaño y su majestuosidad. Y ya con el tiempo fuiste sabiendo que recalaban en el puerto de Requejada, venían a cargar mineral, que se explotaba aquí en Reocín, y generalmente hacían el tránsito hacia Avilés, hacia la gran fábrica de Asturiana de Zinc. Creo que era así, porque hace evidentemente muchos años y éramos niños. Lo que menos suponía yo es que con el avance del tiempo, todo lo relacionado con esos monstruos grises, que se abrían camino entre las aguas, iba a tener que ver con mi profesión. Y también esperábamos de ellos con cierto morbo, con el morbo que nos caracteriza a veces a las personas que encallaran, porque cuando encallaron fue la gran noticia y todo el mundo fue a ver cómo quedaron aquellos barcos encallados. Después de los años también encalló otro de madera y no hace muchos años todavía encalló otro pequeño barco cuando todavía estaba Requejada abierto. Pero yo creo que el recuerdo más importante es el tamaño, la majestuosidad, algo con lo que no contabas, a lo que no estabas habituado. Bueno, tradicionalmente, hasta donde yo conozco, sí sé que en los últimos tiempos Solvay ha utilizado ese puerto. Evidentemente, de Asturiana de Zinc, que incluso tenía su propio, digamos, un apartadero, es un término más ferroviario el de apartadero, pero tenía su propio muelle. El que yo he conocido funcionando, el de Hinojedo, en profesión. Yo llevo 29 años en mi profesión y en los primeros años recuerdo haber venido a hacer alguna entrega de documentación para suministros de aceite a barcos al muelle de Hinojedo, barcos evidentemente muy pequeñitos, porque si la limitación del calado de la barra era importante, la del muelle de Hinojedo todavía era más importante. Eran barcos de 500 o 600 toneladas, ya prácticamente no existen esos barcos. Hablamos de hace más de 25 años. Y ha operado la mina también. Yo sé que en su día operaron, yo creo, los azufres del buen amigo Julio Cabrero. Y también se han hecho embarques de grandes tanques de los que el Andaluce ha llegado a construir en los últimos tiempos en la factoría que tenía al lado. Gracias por ver el vídeo. Chau! 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 Gracias.